digitales se levantaba con el libro en las manos. «Es curioso lo de esta página». El policía alto se encogió de hombros. «Yo leo poco», dijo. «Pero el tal Portos era uno de esos personajes, ¿no? Atos, Portos, Saramis y D'Artagnan». Contaba con el pulgar sobre los dedos de una mano y al concluirse detuvo pensativo. «Tiene gracia. Siempre me he preguntado por qué se les llama los tres mosqueteros». Sin realidad eran cuatro. Capítulo 1. El vino de Anjou. El lector debe prepararse para asistir a las más siniestras escenas. «Es su, los misterios de París». «Me llamo Boris Balkan y una vez traduje la cartuja de Parma». Por lo demás, las críticas y recensiones que escribo salen en suplementos y revistas de media Europa. Organizo cursos sobre escritores contemporáneos en las universidades de verano y tengo algunos libros editados sobre novela popular del XIX. Nada espectacular, me temo. Sobre todo en estos tiempos donde los suicidios se disfrazan de homicidios. Las novelas son escritas por el médico de Rogelio Ackroyd y demasiada gente se empeña en publicar doscientas páginas sobre las apasionantes vivencias que experimenta mirándose al espejo. Pero ciñámonos a la historia. Conocí a Lucas Corso cuando vino a verme con el vino de Anjou bajo el brazo. Corso era un mercenario de la bibliofilia, un cazador de libros por cuenta ajena. Eso incluye los dedos sucios y el verbo fácil, buenos reflejos, paciencia y mucha suerte. También una memoria prodigiosa, capaz de recordar en qué rincón polvoriento de una tienda de viejo, duerme ese ejemplar por el que pagan una fortuna. Su clientela era selecta y reducida. Una veintena de libreros de Milán, París, Londres, Barcelona o Lausana, de los que sólo venden por catálogo, invierten sobre seguro y nunca manejan más de medio centenar de títulos a la vez. Aristócratas del incunable, para quienes pergamino en lugar de vitela o tres centímetros más en el margen de página, suponen miles de dólares. Chacales de Gutenberg, pirañas de las ferias de anticuario, sanguijuelas de almoneda, son capaces de vender a su madre por una edición príncipe. Pero reciben a los clientes en salones con sofá de cuero, vistas al Duomo o al lago Constanza, y nunca se manchan las manos ni la conciencia. Para eso están los tipos como Corso. Se descolgó del hombro una bolsa de lona y la puso en el suelo, junto a unos zapatos Oxford sin lustrar, antes de quedarse mirando el retrato enmarcado de Rafael Sabatini, que tengo sobre la mesa de despacho, junto a la estilográfica que utilizo para corregir artículos y pruebas de imprenta. Eso me gustó, pues las visitas suelen dedicarle poca atención, lo toman por un viejo pariente. Yo acechaba su reacción y observé que sonreía a medias al sentarse. Una mueca juvenil, de conejo al cabo de la calle, de esas que captan de inmediato la benevolencia incondicional del público en cualquier película de dibujos animados. Con el tiempo, supe que también era capaz de sonreír como un lobo despiadado y flaco, y que podía componer uno u otro gesto según lo exigieran las circunstancias. Pero eso fue mucho más tarde. En aquel momento resultaba convincente, así que resolví arriesgar un santo y seña. —Nació con el don de la risa —cité, señalando el retrato— y con la sensación de que el mundo estaba loco. Lo vi mover despacio la cabeza, con gesto lento y afirmativo, y experimenté por él una simpatía cómplice que, a pesar de todo cuanto ocurrió después, aún conservó. Había sacado de alguna parte, escamoteando el paquete, un cigarrillo sin filtro tan arrugado como su viejo gabán y sus pantalones de pana. Le daba vueltas entre los dedos, observándome a través de las gafas de montura de acero torcida sobre la nariz, con el pelo, que le encanecía un poco, despeinado sobre la frente. La otra mano la mantenía del mismo modo que si empuñase una pistola oculta en uno de los bolsillos. Fosos enormes deformados por libros, catálogos, papeles, y también lo supe más tarde, una petaca llena de ginebra balls. Y ese fue todo su patrimonio. Completó sin dificultad la cita antes de arrellanarse en la butaca y sonreír de nuevo. Aunque, si he de serle sincero, me gusta más el Capitán Blot. Levanté la estilográfica en el aire para amonestarlo, severo. Hace mal.